Hola, yo soy Valentina Rico 29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que vamos a estar haciendo tipo un video en el que les voy a estar mostrando outfits que pueden utilizar para salir a almorzar, para salir a comer, para salir a una reunión incluso. Básicamente son outfits muy versátiles, pero son como, por decirlo así, un poco más producidos que lo normal, ¿sí? O sea, son como outfits un poco más chic, por decirlo así, como con detalles extra. No sé, la verdad estoy muy emocionada de mostrarles este video. Además de todo que varias personas como que siempre me comentan a mis outfits como, ay, tú me inspiras mucho a vestirme o, ay, por favor, haz como un video para tal situación, como cómo te vestirías y tal. Entonces siento que esto es algo muy oportuno porque muchas veces tenemos almuerzos de emergencia o, no sé, nos levantamos tarde y no sabemos qué ponernos. Entonces este video es para eso, básicamente. Entonces, sin más que decir, vamos con el video. Bueno, antes de comenzar, quiero hablarles un poquito sobre un tema y es con respecto a lo poco constante que ha sido este semestre con YouTube. Sé que ya en varios videos se los he dicho, pero se suponía que ya había vuelto con toda, que iba a grabarles bastante contenido, pero la verdad ha sido muy complicado grabarles y conseguir tiempo para grabar y la vaina es que yo sí grabo, lo que pasa es que yo quiero como entregarles un contenido de calidad y la verdad es que como que termina el día, hago vlogs, tal, y luego llego y pongo los clips para editarlos y no me gustan. Entonces yo digo como prefiero no subir un video a subir un video de mala calidad porque, como ustedes saben, yo siempre trato de darles lo mejor de mí y, pues, no, eso nunca va a cambiar. Entonces, pues, hoy me levanté con mucha energía para grabarles, no tengo tantas tareas este fin de semana, entonces, no sé, como que dije, este es el momento perfecto, voy a aprovechar. Entonces, pues, nada, vamos a comenzar. Bueno, el primer outfit que les traigo va a comenzar con un pantalón negro, es tipo básico, tener un pantalón negro en nuestro closet. Ustedes pueden utilizar, obvio, el que quieran, como yo les dije, pues, yo soy un poco extra y trato de ponerle como el toque a todos mis outfits. Entonces, les voy a mostrar con este pantalón que tiene una abertura divina en la parte de abajo. Y para la parte de arriba vamos a estar utilizando un saquito tejido, que siento que también es algo que muchas tenemos en nuestro closet. Entonces, vamos a hacer un try-on. Bueno, este sería el outfit. Siento que es súper lindo, es simple, como que lo puedes llevar a cualquier tipo de situación. Les voy a mostrar cómo se ve en la parte de abajo. Bueno, entonces, algo así se vería en la parte de abajo, como les dije, tiene como una apertura. ¡Ay! ¡Alaska! ¡Gorda! No dejas que me vean. Bueno, entonces, así queda. La verdad me encanta, siento que se ve como súper lindo. Yo me lo creo que es como en la parte de atrás, pero también lo pueden usar como con el saco suelto y también se veía súper lindo. Siento que nos puede sacar de un apuro a cualquiera y pues irme para todo. ¡Ay! ¡Gorda! Bueno, volviendo a este ángulo, siento que es un outfit súper bonito. Como les digo, yo prefiero como que esté cogida en la parte de atrás, como para darle un poco más de horma. Pero sí, entonces, este sería el primer outfit. Bueno, vamos con el siguiente outfit, que este me emociona mucho, me encanta, me encanta. Bueno, básicamente vamos a hacer un all white. Entonces, vamos a comenzar con unos jeans blancos. Pueden ser cualquiera, también podrían llegar a ser crema y te distes todo de crema. O bueno, también de negro. O sea, yo les estoy dando la idea, ustedes lo modifican a lo que tengan, no tienen que comprar nada. O sea, es lo que yo hago cuando me inspiro en algo en Pinterest. O sea, como lo veo y digo, yo tengo esto en otro color y lo voy a modificando a mis comodidades. Entonces, sí, empezamos con un jean blanco por acá. Recomendablemente bota recta o ancha, que no sea como skinny jean. Pero pues si tú te sientes bien con skinny jean, súper bien. Por otro lado, tenemos un busito de cuello alto. Me parece que esto le da como el toque al look. Porque ya van a ver lo que le vamos a poner encima para darle como ese pop de color, ese algo más. Entonces, siento que el cuello alto le da un toque. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, entonces no tienen que usarlo. O sea, simplemente es como preferencia personal. Y vamos a ponerle este chaleco encima. Es espectacular. O sea, me encanta este chaleco. Es de H&M, pero me encanta porque da como un efecto vintage. Como que se lo roba mi papá. Entonces, me encanta. Busquen en el closet de sus papás, créanme. Que uno encuentra looks espectaculares ahí. Pero bueno, sí. Entonces, básicamente eso. Este es como un look un poco más desarrollado. Pero créanme que es espectacular. Bueno, vamos con el siguiente outfit. Digamos que este me fascina. Además de todo que este me parece súper lindo también para la universidad, para un almuerzo, para lo que ustedes quieran lo pueden acomodar. O sea, con decirles que una vez tenía como una conferencia en la universidad. Y nos teníamos que ir pues medio arreglados. Y esto me parece súper lindo. Porque digamos, no es algo tan elegante. Pero se alcanza a ver un poco más formal. Un poco más producido. Y ya después, si quieres estar más chill, te lo quitas y te puedes poner una chaqueta encima de jean y ya. Y le agregas un toque súper informal. O sea, es un outfit muy versátil, por decirlo así. Es espectacular. Y pues yo le agregué unos zapatitos preciosos. Ya les muestro. Bueno, así se vería completo. Le puse estas botas altas. Que son espectaculares. Son mi nueva adquisición. Son de Santa María. Y son espectaculares. Bueno, obviamente esto no es propaganda ni nada. Solo les muestro. Miren, estas sí se las voy a mostrar de cerca. Son demasiado lindas. Pero sí, entonces así se vería el look completo. Obvio, por lo que yo soy alta, estos pantalones me quedan un poquito altos. Porque algo así se vería. Bueno, entonces como les digo, este outfit es bastante versátil. Me parece súper lindo para salir a comer, para salir con, no sé, tus amigas a un brunch. O sea, es demasiado lindo. Entonces, pues sí. Y ya digamos, si ustedes no son muy de chaleco, le podrían poner otra cosa encima. Bueno, la idea de este video es que es algo súper corto. Entonces, solo les voy a mostrar tres outfits. Si quieren segunda parte, denle like y comentenme aquí abajo. Entonces, vamos con nuestro último outfit. Y es ponernos un vestido ajustado. Vamos a empezar por ahí. Yo tengo este, que es gris. Este material es espectacular. Es algodón. Entonces, no es como de esos apretados, como que se ven súper forrados. No. O sea, se ve ajustadito. Pero horma súper lindo. Se siente cómodo. Puedes comer sin ningún problema. Que aún así te hinches. Te vas a seguir viendo espectacular. Además que esta textura acanalada. Hace que también uno se vea más delgado. Entonces, ahí va el tip. Pero bueno, sí. Entonces, cogen un vestido así. Puede ser de cualquier color, de cualquier material. Yo solo les estoy hablando del mío. Pero digamos que sí. Es coger un vestido ajustadito. Y bueno, yo sé que esto es algo que no todo el mundo tiene en su closet. Pero es que no podía dejarlo por fuera. O sea, es mi nueva obsesión. Y es estos blazers cropped. O sea, que son como corticos. Dios mío. O sea, esta combinación se me hace espectacular. Y esto, la verdad, debería ser un must de todas en nuestro closet. O sea, créanme que esto se puede usar para todo. Para rumbear. Para un concierto. Para salir a desayunar. Para salir a comer. Para salir a cenar. Para todo. O sea, es espectacular lo versátil que es este crop top blazer. Porque te lo puedes poner en plan sexy. Entonces, te lo pones con un bralette. Y te pones el blazer encima. Y unos jeans así súper lindos para salir a rumbear. Y se ve espectacular. Te puedes poner, no sé, este vestido y eso para salir a comer. O sea, súper recomendada la prenda. Entonces, pues nada. Vamos a probármelo. Bueno, y el siguiente outfit que creo que es uno de mis favoritos. La verdad es que este outfit le da un toque a todo. Es muy lindo. Como que es sencillo. Pero no sé, le da como un toque. También te lo puedes cerrar así. A mí me gusta más abierto. Para ser honesta. Ay, no lo pude abrir. Así. Siento que se ve demasiado espectacular. Y lo que les digo es algo muy sencillo. Solo necesitas un vestido y un blazer crop. No sé, se ve muy bonito. Les voy a mostrar mis zapatos. Bueno, y yo decidí ponerle estas botas como para bajarle un poco la formalidad. Y que se viera más como chill, así relajado. Pero lo largo es que se ve demasiado lindo. Bueno, además de todo que este tipo de outfits también lo que generan es que, mira, tú tienes tu figura regular, ¿no? Entonces, digamos, yo no soy la más curvilínea. Pero al tener un blazer crocteado, esto corta un poco la cintura y hace que se te vea más como caderita. Entonces, hace que no se vea demasiado bien. No sé, me encanta. Es demasiado. Bueno, y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. No olviden suscribirse aquí abajo y darle un enorme me gusta para que yo sepa que mis videos les están gustando. Por aquí les voy a dar mis redes sociales para que ayer me sigan y me den mucho amor. Y ya, eso sería todo. Antes de irme, nuevamente quiero disculparme por no estar subiendo videos, pero hago lo mejor que puedo. Y créanme que cada video que les subo es porque realmente me siento apasionada con respecto a ese video. Y sé que les estoy entregando el mejor contenido. Después sí, si quieren más de este estilo de videos, donde les muestre outfits. Si quieren una situación en específico, yo la hago. Y pues sí, sin más que decir, nos vemos el próximo jueves. Adiós.